Que Dios te bendiga, soy tu hermano en Cristo Héctor Sufrón y traigo una palabra de parte del Señor para ti en este día. Vamos a leer en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, su capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 25 en adelante. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús conociendo en sí mismo que el poder, el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo, toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Quiero ministrar con el tema, el flujo se va a detener. Las escrituras nos enseñan tantos milagros, tantos prodigios que hizo el Señor Jesús. Y Jesús, yendo en este momento a un lugar que se le estaba solicitando, que era donde la hija, a resucitar la hija de Jairo, dice que mientras él iba caminando, una mujer que padecía 12 años de flujo de sangre, que no había podido solucionar ese problema. Había ido a los médicos, los médicos no le habían podido encontrar solución. Posiblemente había ido a los brujos, había ido a echarse baño, había ido a hacerse tantas cosas y esta mujer no había encontrado mejoría. La palabra registra que en vez de encontrar mejoría, a ella le iba peor. Pero la Biblia nos enseña que esta mujer escuchó hablar del Maestro, escuchó hablar de Jesús y dijo, En su mente posiblemente yo iré y aunque sea tocaré el borde de su manto, aunque sea pasaré cerca del Maestro. Porque en esta mujer entró un nivel de fe que no muchas personas han caminado en ese nivel de fe. Muchas personas querían decretos de palabras, muchas personas querían, como Jairo quería que el Señor fuera a la casa de él para que su hija fuera resucitada, para que su hija fuera sanada. Sin embargo, esta mujer dijo, No, yo conozco un misterio que aunque este hombre no me hable, yo sé que la vestimenta que él porta tienen algo muy especial y por esto yo puedo recibir mi milagro. Esta mujer entendía este misterio y esta mujer sigilosamente se acercó ante el Maestro, se acercó detrás del Maestro y tocó el borde de su manto. Escuche bien lo que el Señor está mostrando. La palabra nos enseña que cuando esta mujer toca el borde de su manto, aconteció un milagro en esta mujer. Pero lo que me llamó mucho la atención es que cuando esta mujer toca el borde del manto, Jesús sintió que había salido poder de él. ¿Cómo Jesús sintió que había salido poder de él? Oh, pero si está tocando el borde de su manto, si no estaba tocando su cuerpo, si no estaba tocando su carne, solamente tocó el borde del manto y Jesús sintió que había salido poder de él. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabe quién es que va delante de él con fe. Oh, gloria. Jesús sabe quién es que va delante de él a sacar del poder que hay en él. Jesús es el que sabe quién es que va dispuesto para poder recibir su milagro. Quién es que va decidido a recibir su milagro, a recuperar aquella salud que se le había perdido. Esta mujer entendía que nadie podía solucionar el problema y se hace en conte Cristo, se hace en conte Jesús y tocando el borde del manto. Esta mujer ha recibido la sanidad. Yo vengo a decirle al pueblo de Dios, a la gente que están ahora pasando por tribulación, a aquella gente que están pasando por necesidad, a aquella gente que están pasando por enfermedad, a aquella gente que están pasando por tanta preocupación, gente que están pasando por momentos de depresión, por momentos de soledad. Yo vengo a decirte, el flujo está a punto de detenerse. El flujo se va a detener siempre y cuando tú decidas tocar el borde del manto del maestro. El pueblo de Dios necesita entender que no necesita una palabra, que solamente necesita activar la fe para que del maestro salga ese poder y sea manifiesto en nuestra vida. Este hombre Jairo necesitaba que fueran a su casa, pero esta mujer dijo, no, en el camino yo me puedo encontrar con él. Yo he escuchado que este hombre manifiesta milagro, que este hombre manifiesta prodigio, y solamente con yo tocar su vestimenta, yo sé que seré sana, porque lo que este hombre porta a un su vestimenta, porta un poco de gloria. Oh, mi alma alaba el que vive para siempre. La gente tiene que entender que los hombres de Dios portan una gloria de parte de Dios. La gente tiene que entender que los hombres y mujeres de Dios portan en su vestimenta parte de la gloria del Dios viviente. Y esta mujer entendió que por tocar el borde del manto, su flujo se iba a detener. Y yo vengo a hablar con el pueblo, yo vengo a hablar con aquella gente que están pasando por una dificultad. Escúchame bien, solamente con tocar el borde del manto, solamente con tocar el borde de la fe en Cristo, vas a recibir esa sanidad de ese flujo que te está tormentando, que te está preocupando. Hay un flujo en tu casa de una desobediencia de los hijos, hay un flujo en tu casa del matrimonio destruido, hay un flujo en tu casa de enfermedades que no salen de una, no salen de otra. Hay un flujo en tu casa que las deudas no se detienen, hay un flujo en la casa de alguien que las deudas no se pueden detener, no se cortan, salen de un lío y entran a otro y cada día les va peor. Yo vengo a hablarte de este Cristo que detiene los flujos, yo vengo a hablarte de este Jesús que detiene los flujos de sangre. Yo te vengo a decir en esta hora, el flujo se va a detener. Tú solamente necesitas tocar el borde del manto de la fe, tú necesitas tocar el borde del manto de Jesús para que ese flujo en esta hora se detenga. Hay gente que necesitan disponerse a tocar el manto para que el flujo se detenga, el flujo se va a detener siempre y cuando entiendas que Jesús es el que detiene los flujos. Esta mujer entendió que solamente Cristo era el que podía sanar ese flujo y esta mujer se dispuso, se puso de pie, se almó de valor y dijo yo voy a creer y lo voy a tocar. Hay gente que necesitan tocarlo en el nombre de Jesús. Yo envío una palabra sobre aquella gente que están por preocupación, están pasando por diferentes tipos de situaciones, que hay un flujo en diferentes áreas de su vida. Yo envío una palabra de fortaleza para que estas personas puedan entender y puedan levantarse y decidirse a tocar el manto de la fe en Cristo Jesús. Jesús, necesitas tocar el manto, necesitas disponerte. Jesús está esperando por ti. Que Dios te bendiga.